La inauguración en Andorra de la tercera edición del Festival Aragonés de Cine y Mujer nos acompaña Lluvia Rojo, quizá por este nombre no la conozcan, pero si digo que es la Pili de Cuéntame ya aquí es más conocida, sin embargo no es tu único trabajo, es el más visible, pero no es el único y lo hemos podido ver aquí. Explícanos un poquito tu faceta más allá de Cuéntame. Hombre, la verdad es que uno cuando es actor, es actor en todas las disciplinas, lo único, si es verdad que la televisión al llegar a más hogares y más personas, al final es por la que quizá un volumen mayor de personas te conozcan sobre todo habiendo estado 12 años o 11 o así en la misma serie, pero vamos, ya te digo que un actor es un actor en todas las disciplinas y igual que televisión, pues hago todo lo demás, cine, teatro, etc. Bueno, y tengo un grupo de rock también. Es una de las cosas que más ha sorprendido a lo mejor al público, este grupo No Band for Lluvia, a mí también personalmente me ha sorprendido. Explícanos un poquito la trayectoria y cómo trabajáis. Bueno, pues el grupo, sacamos nuestro primer disco hace un año y algo y bueno, pues nada, firmamos hace un par de años así con subterfuge y ahí seguimos, ahí seguimos a tope preparando el segundo disco. ¿Cómo es compatibilizar el trabajo en la serie? Que imagino que llevará muchas horas el grupo, los cortometrajes que realizáis, ¿cómo compaginas todo esto? Bueno, pues la verdad es que no es demasiado difícil porque la serie la grabamos durante 7 u 8 meses al año, el resto, ¿no? Entonces, bueno, suelo utilizar esos meses para, pues para hacer, no sé, pues para componer, o sea, para hacer aquellas cosas, digamos, más intensas. Pero, bueno, pues a veces no hay tiempo para hacer todo y a veces lo único que haces es que te quitas tus horas de sueño y de vacaciones, de tranquilidad y trabajas de lunes a domingo y ya está, pero vamos, tengo la suerte de hacer lo que me gusta y eso es un, no un lujo, o sea, es un súper lujo. Entonces, bueno, no me cuesta. Has tocado durante, bueno, la intervención de la recogida del premio Nuevo Talento el tema de los recortes. Cuéntame, se ha salvado de los recortes en televisión española, pero, bueno, el mundo del audiovisual en este país está acusando las políticas actuales. ¿Cómo ves las perspectivas de futuro? Bueno, la verdad es que en el tema de la cultura, no solamente los recortes, yo creo que para el mundo del espectáculo ha sido un palo súper grande el tema de la subida del IVA, ¿no? Porque ha subido, o sea, si ya estaba sufriendo y si ya todo el mundo está sufriendo, pues porque, pues por este paro enorme que hay, por todos estos recortes, las subidas de impuestos, etc., pues bueno, pues subir hasta un 21%, ir al teatro, ir a los conciertos, etc., o ir al cine, bueno, pues eso ha supuesto un palo bastante gordo. Yo espero que sea solamente algo momentáneo y que una vez pasemos este bache enorme en el que ahora mismo nos situamos, pues pueda cambiar y volver otra vez al IVA anterior. Esperemos. ¿Qué supone para ti recibir un premio como el nuevo talento de aquí, del Festival Aragonés de Cine y Mujer? Pues supone mucha felicidad, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, porque, bueno, me hace mucha ilusión que haya un festival donde los participantes o las participantes sean todas mujeres, pues un poco por lo que decía antes ahí en el escenario, porque realmente la mayoría de los realizadores son hombres, la mayoría de los guionistas son hombres, entonces, bueno, está muy bien que haya un escaparate así solamente para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me ha hecho muchísima ilusión. Me ha dado vergüenza, porque me dan vergüenza estas cosas, porque soy un poco pudorosa, pero bueno, me ha hecho mucha ilusión. ¿Qué tal tu experiencia aquí en Andorra? ¿Habías venido alguna vez por esta zona o es tu primera vez aquí en el Bajo Aragón? Que va, es mi primera vez y la verdad es que la experiencia es estupenda, porque me gusta mucho la nieve, no tengo... Tampoco es habitual encontrárselo siempre así. Ya, ya, claro, pero yo estoy encantada, yo ya sé que igual para vosotros ha supuesto, no sé, pues alguna situación un poco más problemática, pero vamos, yo estoy encantada de la nieve, estoy feliz, o sea que nada muy bonito. ¿Te está gustando? Sí, mucho, mucho, mucho. Voy a probar ahora, me gustaría probar una trufa, pero me han dicho que no es de esta zona, yo venía con la ilusión de la trufa negra, ¿me cachis? Estamos en temporada, pero vamos, no es de aquí. Pero bueno, aceite, ¿no? Me han dicho que aquí es muy bueno, voy a comprar aceite ahora mismo, en cuanto acabe este... ¿Y el jamón? Es que yo no como carne, entonces no... Eso no, pero aceite sí. Bien, pues nada, Livia, muchísimas gracias por todo, que disfrutes de tu estancia aquí en Andorra y nada, que vaya bien. Muchísimas gracias, gracias a ti. Gracias. Gracias.